Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos queda ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Un nuevo escándalo sacude a Venezuela y pone al número 2 del régimen en el ojo del huracán. Incautan 1.8 toneladas de polvo blanco. En las últimas horas, esta noticia ha corrido como pólvora. 1.8 toneladas de polvo blanco han sido incautadas. Se habla de un golpe millonario al régimen y muchos se preguntan si esto podría estar relacionado con Diosdado Cabello. Que es una de las figuras más controvertidas del gobierno venezolano. Pero aunque hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de que Diosdado esté directamente implicado. Los rumores y especulaciones no se han hecho esperar. Y es que no sería la primera vez que su nombre aparece vinculado a escándalos de esta magnitud. Recordemos que Diosdado Cabello ha sido acusado en no solo una sino en varias ocasiones por diferentes entidades internacionales de estar involucrado en actividades ilícitas. Este nuevo golpe con la incautación de una cantidad tan grande podría afectar severamente su influencia y sobre todo su bolsillo. El hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre. 6 venezolanos fueron detenidos en dos importantes incautaciones de polvo blanco cerca de las islas Aruba, Bonaire y Curacao. Las autoridades interceptaron dos lanchas rápidas en un lapso de tres horas y confiscaron, ojo con esto, un total de 1.790 kilos de polvito. El polvito aquel que mandan los temidos carteles de este continente. El diario El Nacional reseñó que la primera incautación ocurrió temprano, cuando un avión de patrulla detectó una lancha rápida sospechosa en el mar Caribe. Los cuatro contrabandistas a bordo, tres venezolanos y un colombiano, arrojaron la carga al mar antes de entregarse. En esta operación se incautaron aproximadamente 1.290 kilos de polvo blanco. Poco después, un barco de la Armada interceptó otra lancha rápida gracias a sus sistemas de radar. Los tres contrabandistas venezolanos a bordo intentaron escapar, pero fueron detenidos tras disparos dirigidos a los motores de su embarcación. En esta segunda operación se incautaron 500 kilos de polvo. A los sospechosos y el polvo de la primera incautación los transfirieron a la policía de Curaçao, mientras que a los de la segunda incautación los dirigieron hacia la policía holandesa del Caribe, en Bonaire. Las autoridades destruyeron el cargamento, según la Guardia Costera del Caribe. Por otro lado, el portal NTN-24 citó a las fuentes oficiales, quienes informaron. El sábado temprano por la mañana, el avión de patrulla de la Guardia Costera del Caribe, el DAG-8, detectó un sospechoso de ir rápido en el mar Caribe. El HNLMS Holland entró en acción inmediatamente y envió sus naves de interceptación rápida encima de él. Al ver el barco FRI-SC, los cuatro contrabandistas arrojaron los paquetes al mar. Detuvieron el barco y finalmente se rindieron, señaló la Guardia Costera. Ahora la pregunta del millón, o mejor, de los 180 millones. ¿De quién es el cargamento? ¿A quién se le embolató la fiesta? ¿Quién está llorando por el polvito perdido? Pues bien, no es difícil imaginar de quién podría ser, y todos los reflectores apuntan al cartel de los soles. El mismo cartel que es señalado por Estados Unidos como una organización liderada por el tirano Nicolás Maduro y operada por Diosmalo Cabello, perdón, Diosdado Cabello. De hecho, activistas opositores al régimen del dictador Nicolás Maduro señalaron de inmediato en redes sociales que ese cargamento sería presuntamente de Diosdado Cabello. No perdamos de vista que hace un par de semanas atrás ya el cartel de los soles se había llevado otro duro golpe a sus finanzas. La noticia contó en su momento que la Royal Navy de Reino Unido y la Guardia Costera de Estados Unidos incautaron 2.000 kilos de blanca de un submarino semisumergido en aguas a 190 millas náuticas al sur de la República Dominicana, es decir, muy, pero muy cerca de la costa venezolana. Los cables informativos no señalaron en ese momento a ningún propietario de las 2 toneladas de blanca. Sin embargo, en redes sociales, las especulaciones y los señalamientos no se hicieron esperar. El periodista antichavista Eduardo Menoni no titubeó al momento de trinar. Urgente, durísimo golpe a Diosdado Cabello. La Royal Navy del Reino Unido y Estados Unidos capturan su primer submarino en el Mar Caribe. El HMS Tren incautó 2 toneladas a 190 millas al sur de Dominicana, cerca de Venezuela. Y pregunta Menoni, ¿dirá Diosdado que es un falso positivo? No hace mucho, el expresidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, pidió la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y del en ese entonces diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Por medio de su cuenta en ex, Pastrana publicó dos carteles, mediante los cuales las autoridades estadounidenses buscaban detener al dictador venezolano, así como a Cabello, que además es uno de sus hombres más cercanos. El expresidente se dirigió puntualmente al canciller del régimen, Iván Gil, señalándole que tanto el dictador, como quien es uno de sus funcionarios de mayor confianza, son líderes de una estructura criminal denominada el cartel de los soles, razón por la que ambos son requeridos por las autoridades norteamericanas. Dijo en su momento Pastrana, señor canciller de Venezuela, Iván Gil, para los Estados Unidos, el cartel de los soles, liderado por el narcodictador Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, no es una ficción creada por la mediática internacional, es una realidad. Y es que recuerden que el cartel de los soles, del que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello serían líderes, es una organización delictiva de Venezuela, compuesta principalmente por miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas del país. En redes sociales, los usuarios ya han comenzado a especular y algunos creen que esta incautación es solo la punta del iceberg y que podrían venir más golpes a la estructura del régimen en los próximos días. Otros sin embargo piensan que se trata de una jugada interna para desahogarse de figuras incómodas y consolidar aún más el poder en manos de unos pocos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos viendo el principio del fin de Diosdado Cabello o solo es un nuevo capítulo más en esta interminable novela de escándalos en Venezuela? No cabe duda que la situación en Venezuela está más tensa que nunca y cada movimiento es analizado con lupa, tanto dentro como fuera del país. Eso es todo por hoy, déjenos sus comentarios de qué opinan sobre este tema y no olviden suscribirse.